Se trata de un proyecto que termina siendo un proyecto casi por casualidad, porque allá por el mes de junio yo les había hecho una propuesta a los alumnos de escribir textos de opinión. Y bueno, después cuando me encontré con la corrección de todos estos textos de alumnos de sexto año, la verdad que me sorprendió mucho la capacidad de análisis de diferentes temas que eran a libre elección y bueno, más allá de haber trabajado algo propio de la asignatura que es lengua y literatura. Así que bueno, a partir de esa corrección se me ocurrió la idea de poder hacer una especie de boletín o revista donde se registraran algunos de esos escritos de los chicos. ¿Cómo fue la elección del nombre, el diseño de etapa? Bueno, fue todo un tema porque en realidad vos pensás que había más de 90 textos y había muchos que estaban muy buenos, entonces fue muy difícil elegir. La primera selección la hice yo teniendo en cuenta las características de lo que es un texto de opinión, un texto argumentativo y luego le pedí la colaboración a los chicos, en realidad le planteé la idea de hacer la revista y ellos se engancharon con la idea y bueno, fueron quienes me ayudaron también a seleccionar cuáles eran los que finalmente quedarían en la revista y también el nombre. ¿Esta revista va a seguir saliendo, profe, o fue por única edición? No, fue una edición única, en realidad la presentamos en la Semana Velesana y luego hicimos una presentación digital también por medio de la escuela para que todo el mundo pueda acceder a la lectura de los textos. Muy bien, bueno, ahora vamos a conocer un poquito más las opiniones de quienes han escrito, de quienes han participado. Contanos cómo fue tu experiencia, de qué se trató tu participación en este caso o tu texto de opinión. Bueno, principalmente todo empezó en el aula, cuando la profe nos invitó a hacer todos estos textos, en donde me pareció una buena idea porque es como una introducción, o sea, es un espacio en donde vos podés expresar cualquier tema que vos quieras debatir o algo, y el mío principalmente se basó en la educación, en donde cuento o informo sobre lo que a mí me parece en cuestión de que las personas tienen todas las posibilidades de estudiar o de poder tener una chance de progresar y que por ahí muchos no la ven o que por ahí no se sabe todo lo que está al alcance de nosotros, digamos. ¿En ese texto tuvieron ayuda de la profe o fue todo trabajo individual? Como son textos de opinión, nosotros tenemos una estructura que es seguir, tenemos pasos en donde la profe siempre nos fue explicando, pero más allá de eso, nosotros somos libres de poder elegir y redactar como nosotros queramos, así que fue más o menos una mezcla de teoría con ganas de escribir lo que uno quiere. Muy bien, y por aquí, por este lado, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, al principio a la profesora yo le pregunté qué temas podíamos elegir y cuando ella dijo cualquiera me costó seleccionar uno porque nunca había escrito un texto de opinión. Terminé eligiendo uno relacionado con la eutanasia, donde hablé del tema, expliqué lo que era y también sobre mi opinión. Algunos pueden estar de contra y otros de acuerdo, pero básicamente, bueno, depende de qué posición tenga cada uno al respecto. Y bueno, respecto a si tuve acompañamiento de la profe, sí. En un principio empecé a escribirlo y la profe me tiró algunas sugerencias respecto a las técnicas del argumento, pero después me pude manejar para terminar de hacerlo. Bueno, profe, ahora queremos saber su opinión con respecto, después de leer todos estos textos de opinión, que por ahí no es fácil escribirlos o expresarse de una manera adecuada, ¿cuál fue su sensación cuando pudo leerlos a todos y decir cuál elijo ahora? Sí, la elección es muy difícil porque yo realmente me he sentido muy contenta con las producciones que ellos han logrado. Y creo que tiene que ver también con el hecho de darles libertad para expresarse, porque yo siempre digo, uno puede estar de acuerdo o no con sus opiniones, pero eso no quita lo bien que está redactado el texto. A mí me parece que hay que estimular en los jóvenes la capacidad de expresión, porque bueno, la revista se titula Mi Palabra Vale, porque yo sostengo que la palabra de los chicos vale, y mucho, y hay que darles esas chances, esas posibilidades para poder expresarse.